Este gobierno ha tenido cultura de conservación, conservación de la biodiversidad, porque somos el segundo país más biodiverso del planeta. Sacamos adelante la ley de acción climática, sacamos adelante la ley de delitos ambientales, estamos aumentando las áreas protegidas como ningún otro gobierno, pero aparte de eso estamos protegiendo nuestros parques nacionales, que los vamos a llevar ya muy pronto al número 60. Y sabemos acatar las decisiones judiciales cuando nos dicen que hay que proteger ciertos ecosistemas de Colombia. Como presidente de la República y con mis funcionarios, hemos ido trabajando para darle cumplimiento a la protección del Parque de los Nevados. Se ha reportado oportunamente y hoy hemos visto un acto, primero que es inexplicable porque quiere pasar por encima del fuero constitucional, donde supuestamente se ordena el arresto del Presidente de la República y es que por no cumplir esa sentencia. Esa sentencia está más que cumplida y los reportes están. Pero aparte de eso la decisión no solamente es inconstitucional, sino que no está en firme. Es un abierto prevaricato. Y esperamos que el Consejo de Disciplina Judicial actúe y que actúe también el Ministerio Público. Porque si hay algo de lo que me siento orgulloso es de proteger los ecosistemas de Colombia, de proteger la biodiversidad de Colombia en los fueros nacionales y en los foros internacionales. Y no dejaremos de hacerlo. Que estas decisiones, que además violan la Constitución, sean observadas por todas las instancias, para que quede absolutamente claro y se pueda saber cuál era el verdadero sentido de una decisión política, de una decisión sin soporte jurídico. Así que nosotros estaremos siempre listos y prestos a responder a todos los llamados, pero siempre dentro del orden constitucional.